Muy buenos días, buenas tardes o Buenas noches, tengan cubanas y cubanos todos y por supuesto los amigos que nos ven en cualquier parte del mundo a través de la señal de Cubavisión Internacional. Fíjense que hoy estaré sola en esta nueva emisión de la revista 75 grados oeste porque mi compañero Pablo Peguero cumple ahora mismo otros compromisos de trabajo, aunque por supuesto lo tendremos de vuelta ya la próxima semana. La idea de nuestro colectivo es seguir disfrutando de una manera diferente este verano del 2024 y nada mejor que iniciar entonces con buena música cubana y un invitado que muchos de nuestros seguidores han pedido. Yo les digo que este invitado especial salió a cantar con menos de 10 años del pueblo de Manaca, Isnaga, en la provincia de Santa Espíritus y se ha convertido con el paso del tiempo y un amplio recorrido por escenarios internacionales en uno de los artistas más completos y respetados de la isla, tanto dentro como fuera de ella. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro programa Alain Pérez. Gracias maestro. Y ya no te quedan luces, te has quedado sin amor. Y ya no te quedan luces, te has quedado sin amor y ya no queda nada, solo fuego. Ay, pero no me rindo, tú eres mía, 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 mía. Mía, pa' toda la vida mía, mami. Y esta es la fiesta que nunca se acaba. Y esta es la fiesta que nunca se acaba. Dime por qué te entregas a otros brazos sin sentir los que quieres. Conozco tus principios y tu orgullo de mujer. Rompiste la promesa que sellamos piel con piel. Y ahora ves el tiempo que nos dimos terminó con nuestro amor. Tus ojos ya no brillan menos hacia tu pasión. La vida nos perdona por tu precio, tu dolor. Y ya no queda nada, solo fuego. Ay, pero no me rindo, tú eres mía, mía, mía. Mía, pa' toda la vida mía, pa' toda la vida mía, pa' toda la vida mía. Y esta es la fiesta que nunca se acaba. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Y este es lo que siempre ha hecho ¡Qué! La morena quiere bailar Y el marido no lo deja La morena quiere bailar Y el marido no lo deja Mami, darte quieta, mami, si yo te quiero 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 La morena quiere bailar Mi pana, déjala que baile Déjala que goce conmigo y verá La morena quiere bailar Está bailando en Cali Gozando en Miami Y hasta La Habana no va a pasar Tengo una idea contigo, mami Y déjame mojar tu cintura Con la luz de la luna A la orilla del mar A la orilla del mar Qué rico todo Qué malo está Dice Yo me enamoro, me enamoro Yo, yo, yo lo paso de la gente Bueno, Alain, ya que estamos aquí en este momento Vamos a aprovechar En primer lugar te quiero invitar Para degustar un cóctel Analcohólico Y sobre todo refrescante Qué rico, qué rico Porque nos lo merecemos Luego de bailar Muchísimas gracias a Ernesto Que viene de Un segundo Sin necesitar Que sería 23 y 12 Corte del analcohólico Se llama frutos de la escambray Tiene sirope de dilenia Sumo de naranja Y agua de manzana Bueno, pues vamos a degustar Esta especialidad Que nos trajo Ernesto Qué rico No hay falta que nos hace Y estoy aquí sudando Este primer tema Tú eres el responsable Alain Eres el responsable Hay que moverlo bien aquí Y vamos a brindar Vamos a brindar por la vida Por el amor Por la música Seguro Seguro Y por todo lo bueno que merece nuestro público Delicioso Muchísimas gracias Ernesto Está muy rico Gracias, muy rico Entonces vamos a conversar Vamos a dar un recorrido por tu vida Para que los amigos puedan conocerte mejor Porque a través de la señal de Cubavisión Internacional No solo los cubanos tienen acceso a este programa Y a disfrutar de nuestra revista también En diferentes latitudes del mundo Ahí está nuestro programa Y quisiera remontarme contigo Alain A tus orígenes Vienes de un ambiente familiar Humilde, sencillo Muy cubano Y que te hizo estar vinculado a la música Desde que naciste Yo soy de Manacas Nací en Trinidad Porque en Manacas Tú sabes, en el pueblo pequeñito Tuvieron que Mi mamá tuvo que Que dar a luz allá en Trinidad Pero Tú sabes que mi padre me Me inculcó Y me dejó dicho siempre Y me ha dicho Que el origen Y de donde uno proviene De donde uno es Eso es lo más importante Del hombre Nunca se niega el origen de uno Yo siento orgullo profundo Por mi origen Por mi pueblecito Por mi gente Por Manacas Naga Por el punto guajiro Que escuché desde niño Y que me llevó a la música Hasta entonces Pero además lo sabemos Y estamos conscientes de ello Porque siempre Lo dejas claro Lo llevas como bandera Junto a la par de tu carrera musical Pues esa sencillez Que te caracteriza Y que hace Que nosotros como espectadores Y como pueblo También nos sintamos Identificados con tu arte Así que eso también Merece nuestro agradecimiento Y reconocimiento Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que la humildad Realmente yo creo Que es la clave De la grandeza Sin duda Yo creo que el hombre Tiene que considerar Los principios Los valores De la persona De agradecer De respetar De amar Al prójimo A la familia A la tierra De donde uno nace De donde uno es Yo soy cubano Yo soy de aquí Y yo veo Cada vez que hay alguien En la calle Alguien que sea Del pueblo Amigo Que se yo De la esquina Del barrio Que se acerca Para agradecerme Para saludarme Y que a través De mi música De mis canciones Ellos encuentran Alegría Un día diferente Una motivación Una noche Entre amigos Gozando Y se identifican Con eso A través de mi música Para mí Ese es el premio El mayor premio Que puedo recibir Y agradezco Al público Cada vez A la gente Que se acerca Con ese cariño Con respeto Y que hacen De mi música Una En su vida Una alegría Que maravilla Pues mira Yo sigo con mi intención De remontarnos En el tiempo Yo quiero que tú Me comentes De cielito lindo De esa experiencia Siendo un niño De apenas nueve años Más o menos Por allí Que tú recuerdas De esa experiencia Con ese grupo Ahí sonó la campana Ahí fue cuando sonó La campana Por primera vez Entonces por eso Yo creo en Dios Yo creo en la mística Yo creo que hay algo En el camino De cada cual Entonces cuando yo Me voy a cantar Para allá Para la casa De mi tío Allá en el río Al lado del monte Al lado La casa De mi tío Titico Que mi padre Me manda con la guitarrita De esa fiesta Nace la oportunidad De ir a cantar De que me probaran En esta agrupación infantil Que se llamaba Cielito lindo En Cienfuegos En Cienfuegos Me llevan a Cienfuegos Un señor Que estaba ahí En la fiesta En casa de mi tío Me dice Oye vamos a llevar al niño Que están buscando un cantante Cielito lindo Bueno así pasó Por suerte Por gracia Pasó Me llevaron a Cienfuegos Me probaron En Cielito lindo Y ese mismo día Enrique Pérez Que era el director Del grupo Eran todos niños El menor era yo Enrique me dice ¿Dónde se va a quedar el niño? Este es el cantante Que me está buscando Este es un cinconte Este es un cinconte ¿Dónde se queda? Y entonces mi padre No que si hay pariente Que si no se consigue Dice que se queda aquí Porque yo tengo tres hijos También en la agrupación Que Leica Enriquito Y Ketty Que tocaban también Sazofón piano Y trompeta Y tengo a otro niño De acogida José Miguel Que era el baterista Del grupo Que venía de otra De otro municipio O sea Aquí hay O sea nosotros Hacemos esto Con mucho amor Con mucha Humildad Y cariño Y Enrique era eso Él Él cogía a la gente A los muchachos De la calle Y les enseñaba música Nos puso A mí me dio Un libro Sofeo A mí me puso A cantar Un escenario Y agradezco Esto siempre Porque ese mismo día Me quedé a vivir Ahí en Casa Enrique Y al otro Ya estábamos ensayando Y el fin de semana Ya estábamos En un escenario Ya cantando Y tocando Para la gente Mencionabas a tu papá Y también quiero detenerme En ese vínculo Y en esa influencia De tu señor papá Sobre todo lo que es hoy Alain Pérez Mi padre es Mi primer mentor Él es O sea El primer artista Que yo en el patio De mi casa Por tal de mi casa Un poeta Natural Un hombre Humilde De campo De pueblo Pero con una Con un intelecto Fuera de su entorno No era O sea Como de Guajiro Pero con un intelecto Alto Porque siempre fue Tú sabes Inquieto con la lectura Y eso Y tenía la poesía en sí Y De hecho Bueno Tú sabes que Escribe muchas canciones Conmigo Llegamos Un trabajo Y se mantiene el vínculo Actualmente Con tu obra musical Con todos los discos Con el disco nuevo También Inclusiva Hay canciones ya De él Que vienen por ahí Como letristas Y Y entonces Nada Mi padre Es la persona Que Que me va guiando Ve me dice esto Esto Sobre todo En los gustos musicales En En escuchar Informarme En ponerme Por ejemplo Al beni A La música La música Que yo no había escuchado La música Que no Que no nació conmigo Me entienden La música De los años 50 Después Por supuesto Ya las agrupaciones Contemporáneas La música clásica Y me habla Desde temprano De la buena música El concepto Y Y la calidad La calidad Entonces de forma Te educa en eso Y entonces para mí La manera de estar En un escenario Siempre me habló mucho De estar en un escenario De 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 cómo comportarme Cómo moverme Cómo conducirme Hacia el público Etcétera Etcétera Eso Aprendí muchas cosas con él O sea Que sentó el cimiento De De tu carrera Y de tu futura proyección Como artista Y yo pienso que De la manera más transparente Que es desde la verdad De un padre Hacia el hijo Y sobre todo De ser un artista Con ese origen humilde Que digamos Que todavía no estaba Estaba contaminado Con lo que puede ser La industria musical Y yo creo que eso Es muy importante Si La industria musical Por supuesto Contamina Sobre todo Cuando uno viene Con una identidad Con Con un Con un sueño De hacer música Que Música de corazón Música Que Que transforma Música que llena a uno mismo Para transformar Exacto Y sobre todo Cuando hay un vínculo Con las raíces Con la historia Pues si yo A veces Eso que se dice Venderle El alma al diablo Venderle El alma Cambiar tu identidad Por quizás Hacer algo más Comercial Comercial Que se yo Entrar en los canales Que yo no lo doy Porque Parte de la estrategia También Si se puede Se puede encontrar Un equilibrio En todo esto Pero Pero si A veces pienso Que voy un poco más lento Pero voy como quiero A tu ritmo Y voy a mi ritmo Y es lo más importante Seguimos Por tu ciclo de vida Luego viene un periodo Más fecundo Lograste entrar al conservatorio Y estudiaste guitarra clásica Después en la Escuela Nacional de Arte Y yo quiero que también nos cuentes Cómo recibiste Esa noticia Esa invitación El llamado A formar parte Siendo un adolescente Siendo muy joven De una de las agrupaciones Que en ese momento Reunía A músicos excepcionales De nuestro país Irakere Cómo llegó a ti Esa oportunidad Eso fue increíble Esto Se habla siempre En las entrevistas Uno lo repite Uno lo vuelve a decir Pero porque Es que eso Hay que decirlo Es que es parte Es mágico Es mágico Es parte del proceso Y es esencial Para que yo esté aquí Y eso te cambia Y te nutre Te enriquece Haber estado Los Irakeres Yo tenía 17 años Cuando Chucho Valdés Que es un genio Visionario Que se da cuenta Que se da cuenta Que ese muchacho Ese joven De la ENA De segundo año Tiene algo más ¿Me entiende? Algo más Que quizás Que los otros O lo que sea Algo que para él Era Nuevo y fresco Chucho Chucho Yo quiero trabajar Con ese muchacho Y Chucho Se acerca a mí Y me invita A hacer de telonero A tocar Con los Irakeres Yo tenía un grupo En la escuela Que se llamaba La Insucincopa Y entonces Me invita a hacer de telonero Para los Irakeres Un concierto Después de este concierto Parece que quería Verme Estar seguro Estar seguro De aquello Después ya él Me confirma Formar parte De los Irakeres Con 17 años Con aquella agrupación Que ya era Historia Que ya era Un referente Mundial Que era A un nivel musical De Lo más alto Lo más alto Hablando en plata Había músicos O sea Siempre hubo Orquestas Muy populares Muy famosas Y eso Bailables Pero Irakeres Tenía aquella cosa De la música Bailable Pero al mismo tiempo Era otro nivel El nivel magistral ¿Me entiendes? De la música De concierto Como decía Chucho En latín Ya hacía Esa música Súper ¿Cómo se llama? Virtuosa Increíble Y Con Chucho Valdés Carlos Emilio Que en paz descanse Toto grande Miguel Anga Que en paz descanse De estos maestros Me queda todo De estos maestros Me queda todo De estos maestros Aprendí A escuchar A sentir A aprendes Hasta a respirar Con ellos ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estás en un lugar Que es verdad Todo ¿Me entiendes? Es como ir a un bosque Así bien Profundo Y respirar Y te dice Aquí hay algo Aquí hay vibra Aquí hay energía Imagínate respirar Así como los iraqueres ¿Me entiendes? Diciendo un chamaco Eso te marca para siempre Mi música Tiene de Chucho Tiene Por supuesto De mucha influencia Pero si tiene De la mano De Chucho Valdés Y de lo que vino Después también Cuando formaste También parte Del grupo De Isaac Delgado Igual tuviste La oportunidad De presentarte En diferentes escenarios A nivel internacional Y bueno También hiciste Tu carrera Que de eso Quiero conversar Además El trabajo Con Isaac También ha sido Significativo Muy importante Marcando pautas Y referencias Para 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 muchos Al punto De que llegamos Al Grammy Latino Cogimos el Grammy Latino Los dos En ese disco Maravilloso Así es Que produjimos Juntos Para homenaje A la Orquesta Aragón Y entonces Hay mucha Mucha historia Con Isaac En común Pero hay una cosa Que es importante También Isaac Delgado Es el que me pone El bajo A mí Me da la oportunidad De convertirme En un bajista Si porque en la escuela Te graduaste de guitarra Exacto Vengo de guitarra Cantando Yo tocaba varios instrumentos Y eso Pero claro El que me dice Oye Alain Tengo una plaza Ahí de bajista Fue a buscarme a laena Y esa fue a laena A buscarme Y el bajo Era un instrumento Que claro Este instrumento Es protagonista También Tú sabes Que uno es cabezón Cuando digo es cabezón Es cabeza Homiblemente Pero uno es Que quiero estar ahí Con el bajo Con el poder Con el poder Un poco Macho Acompañar A grandes figuras Del mundo De la música internacional Por supuesto Y tu trabajo Con Paco De Lucía También Con Paco Con Enrique Morente Extremamente Mucho flamenco La Monse Cortés Junto a Ibrahim Suárez Espiraña De Sigala Pero estuve también Con Celia Cruz También Omar Aportuondo De producciones La música es un viaje La música es Es un mar Es un mar Es un cielo De cosas ¿Me entiendes? Entonces Yo A Dios le doy gracias No por usarme Por usarme Mis sentimientos Porque son sentimientos Si tu no tienes sentimientos No llegas No te usas No expresas Tu tocas hoy Cantas mañana Bailas un poquito Pero son sentimientos Y entonces la música Me usa de esa forma Y sigo 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 aprendiendo Porque esto es Esto empieza ahora Es un eterno aprendizaje Y empieza ahora Seguimos nosotros aquí Porque ahora mismo Te voy a proponer Que vayas ahí Al set Y que despliegues Toda tu energía Y que nos regales Otro tema musical Claro que sí Todo tuyo Disfrútalo Como también nosotros Estamos disfrutando El programa ¿Con qué canción Vamos ahora? Gracias Creo que vamos a hacer Una cosita bonita Punto de partida Me parece bien Adelante Vuelve a decirme otra vez Que no me amas Pero dímelo en mi cara Para que yo pueda ver Cómo escondes la mirada Cómo tiemblas y te afanas Cómo no sabes qué hacer Y me vuelves a querer Vuelve a intentarlo Si ves que no te creo Cuando mi abraza se acorde Que te deja más placer Nada gana simulando Si te siguen traicionando Tus instintos de mujer Y me vuelves a querer Qué mal lo haces sobre la escena Se ven los fallos de tu actuación Qué mal te queda tu personaje Que representa sin convención Se ven los trazos del maquillaje Bajo el que oculta su corazón Yo te conozco Yo te conozco Tú no eres esa Y solo sigues Un mal guío Será mejor que los dos Hablemos claro Que intentemos arreglarlo Y busquemos una vez En tu corazón Yo te conozco Yo te conozco Tú no eres esa Y solo sigues Un mal guío Vuelve a decirme otra vez Que no me amas Que no me amas Que no me amas Ven y dímelo bebé Ven y dímelo en mi cara Y ven y dímelo en mi cara Y ven y dime que aquellos besos no eran ciertos Que tu mirada era un ensayo De un personaje bien llevado De un personaje bien llevado Mentiras tuyas Vuelve a decirme otra vez Que no me amas Repítete mujer Ven y dímelo bebé Ven y dímelo en mi cara Es una pasión que se convierte en puro dolor Desarrastrando a la maldición Hay un mar oscuro De rabia y rencor Ven y dímelo bebé Ven y dímelo bebé Esa hora Se nos acaba el tiempo Vuelve a decirme otra vez Que no me amas Bueno, comenzamos siempre esta sección Sobre todo agradeciendo a todas las personas Que nos siguen en redes sociales Que nos escriben Pero durante el verano Hemos incorporado antes de las preguntas A nuestros O sea, las preguntas de nuestros seguidores Es un breve cuestionario Un test de cubanía Si lo hemos bautizado Alain Entonces si te parece bien ¿Te atreves a pasarlo? Tírame Bueno, voy a comenzar Fíjate Yo te tiro y tú bate Con una mía Mira, si yo te digo Mira, escucha Si yo te digo Quiero un sombrero de guano Una bandera Quiero una guayabera Y un son para bailar Ay El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí Una cosa es con guitarra Y la otra Ay, Dios mío Con violín Muy bien ¿Qué debes hacer Con el agua que no has de beber? Lávarme la cara Además, ¿no? Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Déjala correr Bueno, y la última ¿Qué le pasa al camarón que se duerme? Ay, ya tú sabes Se lo llevo a la corriente 100% cubano Confirmado Entonces, ahora sí Vamos con las preguntas De los amigos televidentes Que nos escriben Como bien decía A través de las redes sociales Voy a buscar por aquí Pasar por el filtro Algunas preguntas Han entrado Desde las plataformas De Instagram Y Facebook Vamos a empezar Por esta Que nos hizo llegar El usuario Héctor Modesto Desde Facebook Dice Siempre has ponderado Como bajista La influencia Que dejó en ti El maestro Juan Formel Pregunta ¿En qué aspecto Específicamente? Y si alcanzaste A comentárselo En vida Hay una cosa Juan Formel Me llama para Suplirlo A él Por primera vez La suplencia La primera suplencia Que se hace a Juan Formel En los ambas Se la hago yo Entonces A partir de ese día Hay un cambio Hay un antes Y un después En Alain Pérez Como bajista Empiezo a concebir Y a entender Muchas cosas De la importancia Del bajo De Juan Formel En particular En los ambas Y por supuesto Para la música cubana Entonces Ese día Tocando con los ambas Cambió para mí El concepto Sinceramente Fue una ventana nueva Para tocar el bajo En la música cubana Que bien Desde Instagram También nos escribe Diana Domínguez Quiere saber Por qué siempre Te haces acompañar De un bastón Mira no lo trajiste hoy No lo traje Porque Dice que Espérate mira Dice Si es un resguardo Si tiene alguna función especial Esto es pura curiosidad Del pueblo No la gente dice No ese bastón Está untado Y eso no Está preparado No el bastón no Me gusta el bastón Como prenda También es un homenaje A Benny More Por supuesto Tú sabes que Benny es una cosa Que uno tiene arriba Y bueno Y si pasa por el bastón Que pase Me entiende Todo lo que sea Cubano Sombrero Bastón Guañavera Cosa Tabaco Todas esas cosas Me gustan El rom Por supuesto Pero el bastón Si es una prenda bonita Es una prenda elegante Y si es un homenaje En si A Benny More Bueno Seguimos entonces Desde Facebook Una usuaria Que se identifica Como Yamila 77 Te pregunta Después de haber trabajado Con tantos músicos Que de especial Tendría una colaboración Con Gilberto Santa Rosa Y Alejandro Sanz Que según dijiste En una entrevista Son sueños por cumplir ¿Verdad? Si Me encanta Alejandro Sanz Si 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 Lo de Gilberto Está ahí más cerca Alejandro es un poquito más Está un poquito más lejos Pero si me encantaría De hecho Para el disco no Si tengo la confirmación De Gilberto Primicias aquí Si primicias Abran bien los oídos Si No Porque hay que callarse La boca Porque no se dan las cosas En esos cuentos Siempre con energía positiva No es un machete 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 en manos Son cubanos Como decimos en buen cubano Es para River Liga Si es para River Liga Bueno seguimos entonces Con otra pregunta De parte de Ana Isabel Desde Instagram Dice que te desea éxitos En el futuro Y desea conocer Si algún día Harías un concierto Para los que vivimos En Manaca Isnaga O sea que es de allí Donde debimos crecer Y estamos orgullosos De todo lo que has conseguido Pues si Otra primicia El festival La canchánchara En Trinidad Este año En diciembre Va a tener sede También en Manaca Isnaga O sea que va a haber Un concierto de Alan Pérez Entre otros artistas Para mi gente De Manaca Isnaga Ahí debajo De la Torre Que maravilla Cerrando el año 2024 Diciembre Atención Manaca Bueno así cerramos También este segmento De redes sociales Como te sentiste Cómodo con el público Es tu público El agua se me fue Porque a veces Tú sabes Cuando uno se va El agua Entonces dice Deja la correr Pero bueno Pero a ver Yo no sé Me imagino que tú Que eres músico Te sucede Hay frases Y dicharachos Que son muy cubanos Que están implementados Dentro de las canciones Que nosotros conocemos Y que hay veces Que uno no se acuerda Y si se lo O sea Lo recuerda cantando ¿Verdad? Exacto Cuando uno Cuando lo siente En melodía Cuando lo siente Lo canta Es más fácil Pero aparte Que esos son Refranes De vieja guardia De antaño De vieja guardia Alan ahora si cerramos Definitivamente Nuestro segmento De redes sociales Les propongo a ustedes Que están ahora En sintonía con nosotros Hacer una pequeña pausa Para disfrutar De todo lo que sigue Aquí en el meridiano de Cuba Los 75 grados Oeste Y fíjate Que ya estamos En el segmento La sección 5 minutos de fama Que siempre nos gusta Invitar a personas Que quizás No están Tan marcadas Dentro de la palestra Pública Pero que si necesitan Todo el reconocimiento De nosotros De los cubanos Y también a nivel internacional Porque estamos A través de la señal De Cuba Visión Internacional Voy a traer Un músico Joven Que tú conoces Muy bien Así que Que venga Y se sume A nuestra conversación Yandy García Palacio Dime si lo conoces bien Un placer Gracias de verdad Por aceptar la invitación Te invito a que te sientes Aquí al lado de Alain Porque de esa relación Entre ustedes También queremos conversar Queremos saberlo todo Aquí en nuestro programa Y por supuesto Te vamos a invitar Un cóctel ¿Te parece bien? Lo vas a disfrutar Alain aquí Ha estado disfrutando El suyo Mira por donde va Yo soy un poquito Más medida Pero al final Sí No, yo me hidrato Agua Ahí está Gracias Ernesto Muchas gracias Gracias por el detalle Te puedes refrescar Para que te pongas a tono Con nosotros aquí Es rico Si lo mueves ahí Está la explosión de sabores Una rigura Sí Entonces Yandy Eres muy joven Eres muy joven Y sin embargo Tienes un currículum Bastante impresionante Cuando lo estábamos revisando Para invitarte A nuestro programa Lo primero que quiero Que me hables Es de tu formación Como músico Bueno yo empiezo Desde muy chiquito Eso viene de mi hermano Empezó en la escuela Con siete años Bueno primero empezamos Un coro En el coro sofá A cantar Desde muy chiquito Porque mi mamá Se entera Con la prima de nosotros Que era La mamá es madrina De que estaban haciendo Casting para la escuela Y tal Y entonces fuimos A hacer la prueba Y bueno nos aceptaron Gracias a Dios Y empecé Mi hermano empezó Con siete Él es como seis años Mayor que yo Y yo empecé Con nueve años En Saumel En la escuela Manuel Saumel Eso fueron como cinco años Preparándome Percusión Música clásica Y esas cosas Pero siempre me interesó Tocar batería Y eso La música cubana El baile Bailaba mucho Con los chiquiticos Y todavía baila Y todavía Ahí está presente el baile Además teniendo al maestro De cerca Hay que bailar Nadie se puede resistir Entonces me llama mucho La atención Cuando estaba buscando Información El hecho de que Siendo tan jovencito Un niño Te vinculaste A la orquesta De Alain Pero que un poco pasó Me imagino Alain Eso contigo Siendo tan joven Que te llamaran A ir a querer Exactamente Entonces esa oportunidad Háblame Cómo fue Cómo llegó a ti también Eso fue una luz De Dios Hay una cosa Que ni yo mismo Me la creí Pero fue por Me acuerdo que tenían Como una gira Para una provincia Y creo que de momento El baterista No pudo Que había Y yo me sabía las cosas Porque yo siempre Iba a los conciertos Chiquiticos Y me subía Aunque una vez Que me subía En el pabellón Cuba En el pabellón Cuba Y usted se viró para atrás Y se quedó así Con mi cindillera Y es que hace así Tan chiquito Tocando Y vi a un niño Tocando ahí Y esto Cómo fue Pero claro El sonido era de un hombre ¿Me entiendes? De fuerza La fuerza Y dije No déjalo 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 Y entonces Así me acuerdo Que Alain dijo Bueno No tenemos baterista ahora Y mi hermano dijo Oye mi hermano Se sabe las cosas Y Alain le decía Pero estás seguro ¿Estás seguro? Bueno Traerlo Para probarlo En el ensayo Y ya Fui para el ensayo Ahí con los nervios Que no sabía qué hacer Pero bueno Lo hice bien Y ya me fui de gira Nos fuimos de gira Para el festival De la piña colada En el ensayo de Ávila Creo que fue Y tengo muchas fotos Muchos recuerdos De eso Tremendo nervio Yo tocando ahí Pero Una experiencia espectacular Es disciplinado Siempre ha sido disciplinado Viene de eso Yo siempre El otro día pensaba La casa Los padres La educación Es muy importante En la formación Y en los resultados De 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 las personas En el sentido general Y él viene de una familia Muy linda Sus padres Que han Luchado constantemente Y van Educados Y se han sacrificado Pero ellos son muy estudiosos Los dos Él es muy estudioso Y es un muchacho Que siempre está superándose Inquieto Estudiando Quiero más Quiero más Pero sano Desde lo sano Para el bien Porque Es así Tiene que ser así Lo que decíamos Nunca se acaba esto Y el crecimiento De él ha sido así Pero Muy rápido Como la espuma Una velocidad Tremenda Uno de los músicos Más importantes Que ha pasado por la orquesta Me comentabas Hace un rato Sí Inclusive Yo después Pude Pude probarlo También Darle la oportunidad En el formato De Latin Jazz En el quinteto Porque teníamos la orquesta Y el quinteto De Latin Jazz Y era un formato Diferente Era un formato De otro Exigía Otro lenguaje Otra manera De tocar Otro nivel Otra musicalidad Y él también Estuvo ahí A acorde A tono Y siempre Siempre Yo siempre He podido Guiándolo Aconsejándolo Por aquí Por allá Mira Sobrino Esto El concepto Es este El concepto Es otro Lo que pasa Que él Tiene el talento Y tiene el corazón Tiene la bondad Y entonces Es una mezcla Y una vida por delante Exactamente Para seguir creciendo De hecho Todas esas cualidades Y virtudes Te han llevado A merecer Importantes premios Y también A llegar A una de las Escuelas Más prestigiosas Del mundo Cuéntanos Los detalles Sí, gracias Primero que todo Gracias a Dios Y Sí, yo siempre Desde chiquitico Estuve interesado En la escuela En Berkeley La veía un poco lejos Y decía Yo quisiera estudiar ahí Pero ¿Cómo llega allá? Y mi hermano Siempre me decía A ver Eso Tranquilo Que eso Que eso se llega Y bueno Por las cosas Que gracias a Dios Tuvimos viajes Nosotros con la orquesta Y tal Y así tuve la oportunidad De hacer De aplicar Y hice la La audición Y bueno Me dieron becas Y tal Y bueno Ahora estoy estudiando Felicidades Felicidades Porque no cualquiera Llega ahí Y tú tienes Como decía Alain Tienes todo Para triunfar En esta vida Como músico Así que Muchísimas felicidades Estoy muy contento Estoy muy orgulloso De él Y de todos los muchachos Que pasan por la orquesta Porque cuando yo empecé Con la orquesta Toda la gente Dició La gente tiene una pila De chamaquito Y así Perfecto Eso es un jardín Eso empieza a florecer Ahorita Y eso es candela ¿Tú te sientes satisfecho Con el grupo Que tienes ahora mismo? Pues ya pasó La generación de ellos Porque fue una primera orquesta Que bueno Tu hermano también Está haciendo su carrera En fin Tú estás estudiando Ahora Tengo otra orquesta También de músicos Súper jóvenes Que venían Entonces era lo que yo decía Emulando Con el nivel de ellos Ya que habían Marcado una pauta Marcado una Y la bandera Súper alta Y el listón Súper alto Entonces ellos Emularon Con esta orquesta Primera Y ahora está Me gustaría muchísimo Aprovechar La oportunidad De tenerlos A los dos Aquí De que coincidan Con nosotros En el programa Y si se pudiera hacer algo No sé A modo de descarga A la encanta A tú Bueno Tenemos instrumentos No importa Pero Exacto Tú das el ritmo Los músicos Son ustedes Caballero Se atreven Así Y así Cerramos Este momento Bueno ¿Cómo cerramos? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Sobrino ¿Cómo cerramos? Dice ¿Cómo cerramos? Dice Tú te quedas conmigo A bailar Exactamente Alain va del lado de allá Con Daya Que tiene sorpresas por ahí ¿Me pongo el video? Bueno ya Sí Ve para allá Tú te quedas aquí conmigo Nosotros hacemos una pequeña pausa Y al regreso estaremos en el rinconcito de Daya No me pare esto No me pare esto No me pare esto El chocito batilongo Se puso un batilongo Un batilongo Que le quedaba lindo Le quedaba lindo Mami va a venir al baile Va a venir al baile Y gozar conmigo Y gozar conmigo Se puso un batilongo Un batilongo Que le quedaba lindo Que le quedaba lindo Mami va a venir al baile Va a venir al baile Y gozar conmigo Y gozar conmigo Bueno y con esa alegría te recibo Alain Y este es uno de los programas que yo digo que es de las bendiciones que nos da este programa Tenerte acá Vamos a aprovechar este momentico que estamos aquí en el rinconcito de Daya Que es como me gusta llamar este espacio Que estamos relajados Tomándonos el traguito Aprovechamos que Mario nos trajo unas visitas Tú sabes así tipo de domingo ¿Tú eres de cocinar Alain? No Pues mira Una cosita de la plancha Una cosa sencilla La alegría que me da Porque todo el que ha pasado por aquí dice Yo soy muy buena cocinando Y yo soy malísima Igual en la cocina A mí el cafecito es lo que se me da mejor Así Un cafecito Entonces cuéntanos Mario ¿Qué nos traes? Aquí Esto se compone de una pizza familiar Chorizo Pimiento Jamón y piña Y cebolla Y este que tenemos por acá Una bambinita Que rico Para un domingo Un rollo de salame con salame adentro Divina para el domingo Que tú sabes que no nos gusta El pimiento está rico O sea el pimiento Cuando se acabó Le metemos el diente Eso que no nos gusta cocinar Vamos a conversar ahora un poquitico más de música Y me gustaría que hablaras de este próximo disco que estás preparando No, el disco está ya toda la base grabada Son 11 canciones y estoy incluyendo también la lámpara Que fueron sueltos Sueltos, la lámpara y para toda la vida Estos dos temas que estoy haciendo hoy acá Son 13 canciones Dicen que el 13 es un número au Fatídico, sí No, 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 mentira Eso es un 13 es durísimo Un 13 es un Sí, sí, sí Es un batazo El 13 es un batazo Seguro Es un au Como siempre dices Es un au Se cambió el chocito Por un patilombo Se puso un patilombo Un patilombo Vamos a casa en Tomasa Que está haciendo homofobo Se puso un patilombo Un patilombo Y entonces esa es la particularidad Igual se repite Papa en las letras Exactamente En este disco tengo a mi padre Gradelio Gradelio Pérez también Pero yo siempre he visto Cuando hablas Esa que tu papá es como tu superhéroe Sí, claro Porque él es el que me dice Que fue el que me dice Por aquí, por aquí, por aquí Pero son los dos Son los que estuvieron detrás de mí Porque para llegar hasta aquí Ya yo soy Ya yo soy ¿Cómo se llama esto? Ya estoy hecho y derecho Me encanta Pero para llegar aquí Uno ha pasado trabajo Y sigue pasando trabajo ¿Me entiendes? Pero de trabajo Estamos hechos Y de sentimiento Que es lo más importante Porque si no hay vivencia No hay dinámicas en la vida Te caes Te levantas Yo la ríe Te le das un abrazo A alguien Pasa esto Pasa lo otro ¿De qué estamos hechos entonces? Así mismo ¿Me entiendes? Pero una cosa que me gusta mucho De tu música De tus composiciones Esa manera de implicarse La letra de tu papá Con tus melodías Parece que la hizo una sola persona Pero lo otro que me gusta Es la frescura de Gradelio En sus letras Que parece que las hicieron ayer por la tarde O sea, no parece Parece un chamaco Sí, es un jovenzuelo No, porque siempre está actualizado mi padre Mi padre va a cumplir ya 70 Pero siempre es un pepillo Está enamorado de la vida Y de Yolanda, ¿no? Eternamente Bueno, siempre eternamente de Yolanda Pero mi padre es así Es muy curioso Está leyendo siempre Se lee todo a la prensa Se lee todo Es una polilla Se lee todo ¿Qué dijo Gradelio Cuando te fuiste a tocar con Paco? Bueno, le alegró mucho Le alegró mucho Pero te puedo ser sincero Mi padre siempre quiso que yo Regresara Regresara Y que cantara Hiciera mi música Mis canciones Lo que pasa es que la parte De la página de Paco Es para mantenerla siempre en un altar Para siempre, ¿no? Con todo mi cariño Es que te ganaste un puesto Te ganaste el respeto En ese mundo de los gitanos Te ganaste en un lugar Te digo, Daya Hoy día El público mío Gitano Flamenco en España Es más fuerte Y el que más sigue Tus canciones Lo sé Es increíble Increíble A mí se me llenan Los conciertos de flamenco De gitano Y cada vez que hay una En serio O sea, ellos tienen muchas bodas Muchas actividades así Familiares Me llaman muchas veces Ahora yo canté un pedido ¿No? Un pedimiento Se le dice Cuando le piden la mano La mano Y eso para ellos Es tradición Es sagrado Es una cosa religiosa Prácticamente La ceremonia es muy bonita Y los chamacos Dijeron Quiero que Alain Pérez Nos toque aquí Y entonces Nos quedamos Un día más Para ese concierto En España Que cantaste por supuesto El cuento de la Buena Pipa Y bailaron Y la música cubana Sí, todo, todo Y para toda la vida La lámpara El cuento de la Buena Pipa El chorcito Esto y lo otro Un tema que grabé Allá con unos urbanos Que se llama Caderona Que se pegó muchísimo En España Y en fin Hay una mística Entre los flamencos Los gitanos Y yo Hay una mística Es que está presente Esa mística En todas tus letras En la manera En que cantas En tus melismas Está presente Además también Te pudiera decir Del Kulandegain Esta música Todo lo tienes presente Una cosa que me gusta Alain Y creo que he hablado más Yo que tú En esta entrevista Pero tenía tantas ganas De decirte todas estas cosas No, pero estamos en familia Y ya estamos recorriendo A sala Sabes En tus composiciones Como cada instrumento Cuenta una historia Por separado Podemos sentarnos A escucharlo Podemos sentarnos A escucharlo Por separado Que cada uno Te cuenta una historia Cada uno es un dibujo Cada uno es una voz Una voz Que aparentemente Puede ser independiente Pero en conjunto Es el cuadro Es el cuadro Es un matiz Ahí está Ahí Están todas las cositas Del dibujo ¿Me entiendes? Y es la Bebo Valdez Me dijo una vez Yo le he pedido consejo Maestro Para el Big Bang Para el Jazz Bang Y yo Sabes armonía Sabes contrapunto Contrapunto sabes Si maestro Tienes conocimiento De la textura De los instrumentos Claro Exactamente Porque el contrapunto Es importante Para eso Para ver el cuadro El espacio Y la conducción De cada voz Entrizar La pregunta y respuesta Le explicamos al público Que no choquen los instrumentos Sobre todo Cuando estás hablando Para Yajuan Que tienes todos Instrumentos de viento Que son el mismo color Casi Y la voz Que siempre hay que Respetar la melodía Y todo gira alrededor De la voz De la voz No familia Estamos aquí Porque la verdad Ya tú sabes Que ella Se mete adentro Con esto Pero Pero gozando Con ustedes Gracias Por hablar de música Que viva Cuba Que todavía Viva Cuba Que todavía hay un programa Como este Que se habla de música Yo crecí Yo crecí Cuando era chiquita Bailando la sandunguita Que es lo que tiene Que si te da No se te quita Ay la sandunguita Se lo cantamos un poquitico Tú y yo aquí Así Y ya Y cuando saca La sandunguita No es un catarro No es una fiebre No es malestar No deja rocha No causa daño La sandunguita Es para bailar Ay la sandunguita Que es lo que tiene Que si te da No se te quita Ay la sandunguita Que es lo que tiene Que si te dan Mira que no querían Dice que no querían Echa para acá Claro que sí Dice que no querían Siempre hay un agua Y como se aprende Que lindo Alan y gracias Por ayudar a los jóvenes Como un día Te ayudaron tanto a ti Seguro que sí Así será Y que Dios me dé salud Y que haya música siempre En mi corazón Para seguirla convirtiendo Con ellos Con el público Por supuesto Que ustedes Que sigas Lo más lindo Que sigas teniendo Esa conexión linda Que tienes Rápido Tengo que hacer la anécdota Un día Cuando estaba Recién llegado A Cuba Casi fui a verte A un lugar Que era pequeño Estábamos en el café Cantante Yo creo que todavía A lo mejor Él no estaba Ni en el grupo Que se yo Tenía muy poco tiempo Aquí en Cuba Y cada vez que batías Y hacías así Y sonabas El bastón Para mí tenía esta música Y era una cosa Que me alaba Y lo logras Lo logras Esa luz que tienes Lo logras Con todo mi corazón Humildemente lo digo Es la música Y Dios que me usa De esa forma Gracias por venir Hasta acá Y gracias al programa Por darnos esta oportunidad Linda De compartir contigo Con Yandy Gracias De verdad Gracias a ustedes ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué vamos a bailar? Puedes pedir tres deseos Pásale la mano A ver qué te da La lámpara La lámpara Gracias Mira tiene la coreografía La hacemos La lámpara La lámpara Yo tuve un sueño con su cara Y quiero pedir un deseo Que a la medianoche Se rompa el hechizo Para darle un beso Para darle un beso Yo La dibujo en mi cabeza Es Mi Julieta Dulcinea No Que vuelan las revistas Que te pintan novias Que no dan la vida Y por eso Espejito Marco Yo quiero una novia Que magia Que esté bien bonita Que magia Y no sea celosa Espejito Marco Yo quiero una novia Que esté bien bonita Y no sea celosa Si Este corazón valiente Y No le teme a la quimera Hoy Vine a conquistarla Pues de lo que cueste Llegaré a su alma Ay no Es la bola ni el espejo Eso Que decidan las estrellas Y Si ella se aparece Le pondré a la luna Todos los atletes Por eso Espejito Marco Yo quiero una novia Que esté bien bonita Y no sea celosa Espejito Marco Yo quiero una novia Que esté bien bonita Y no sea celosa Escucha Tengo un casillito para ti Si quieres ser la princesa Eso 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 Dejame a mi El papel De la bestia Yo quiero una novia Yo quiero una novia Que esté bien bonita Y no sea celosa Y lo voy a decir en las redes En la gran vida Y en el malecón Pa' que se entere Todo el mundo Que es mal de tu corazón Yo quiero una novia Que esté bien bonita Y no sea celosa Siempre le pasa lo mismo A las mujeres bonitas Hoy quiero ser paladino Para que al genio le pide La lámpara La lámpara La lámpara Pásale la mano A ver qué te da A ver qué te da La lámpara La lámpara La lámpara Pásale la mano A ver qué te da A ver qué te da No se pide la lámpara La lámpara La lámpara Pásale la mano A ver qué te da A ver qué te da No se pide la lámpara La lámpara La lámpara Pásale la mano A ver qué te da Pásale la mano A ver qué te da Pásale la mano, a ver que te da Pásale la mano, a ver que te da Pásale la mano, a ver que te da La lámpara, la lámpara, la lámpara Pásale la mano, a ver que te da Bueno señores, ahora si llegamos al final de nuestro programa Yo creo que esta emisión nos ha traído el calor del verano Aquí en Cuba, relajadito, coctel, buena compañía, buena música No se puede pedir más No, vamos a pasarle la mano a la lámpara Para pedirle que todas las emisiones sean así como esta Bueno pues muchísimas gracias Alain, gracias Jan Gracias a nuestros amigos también de la gastronomía La invitación está hecha para que cuando saques el disco Aquí, vengas, por favor piensa en nosotros Y por supuesto que así nos despedimos También recordándoles que tenemos una cita el próximo domingo Sean puntuales, 12 del mediodía, hora de Cuba Vamos a disfrutar y a gozar así como hoy Gracias Alain, nos vemos Nos vemos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!